Este es un 2005 Mercedes-Benz S550. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V8 de 5.0 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad, las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia, y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.